Solo para ti, directo al corazón, te mando este emisil hecho canso. Solo para ti, que me das fuerza cada día, borrando mi total melancolía, por todo aquello que me diste y que te di, lo mejor de mi vida, lo hago solo para ti. Solo para ti, que sabes como soy, lo poco que yo tengo, te lo hago. Solo para ti, que me has tratado como nadie, cuidando con cariño cada detalle, por todo aquello que me diste y que te di. Lo mejor de mi vida, lo hago solo para ti. Si tu supieras cuanto pintas en mi vida, no tendrías más salida, que vivirla junto a mi. Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío. En tu mundo llena el río, aun si puedes ser feliz, y por eso solo canto para ti. Solo para ti, directo al corazón, te mando este emisil hecho canso. Solo para ti, que me das fuerza cada día, borrando mi total melancolía, por todo aquello que me diste y que te di. Pero lo mejor de mi vida, lo hago solo para ti. Si tu supieras cuanto pintas en mi vida, no tendrías más salida, que vivirla junto a mi. Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío. Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío. En tu mundo llena el río, aun si puedes ser feliz, y por eso solo canto si supieras cuanto pintas en mi vida. No tendrías más salida, que vivirla junto a mi. Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío. En tu mundo llena el río, aun si puedes ser feliz, y por eso solo canto para ti. Solo para ti, solo para ti, un canto de amor. Directo al corazón, te mando este misil hecho canción. Solo para ti, solo para ti, un canto de amor. Eres tú mi melodía, la que va conmigo noche y día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!